Muy buenas chavales, caramelo y estamos en Rainbow Sixage y vaya humillazado que les han pegado Vale, acabo de entrar en una partida empezada, vale, no preocuparse por eso que estáis viendo No, no el hacker, simplemente que he entrado, lo he dicho, a la partida ya empezada, vale No preocuparse que no con el pánico, todo el mundo con los culos en sus sillas o en sus respectivos suelos, vale Para aquellos que os sentáis en el suelo Y hoy vamos a despedir a Gran Tachanka Como se merece, utilizándolo una última vez O al menos espero ganar esta partida, la verdad, porque si no hoy va a ser un vídeo de dos minutos y medio Madre mía, vale, estamos en un 0-2, esto es, hoy remontamos con nuestro amo, señor y todo santo, diosito Tachanka O no, vamos al pozo, sí, Hell is the Glymouth, sí, bueno, sí Él no es nada, ahí, ahí, explícaselo, explícaselo, explícale aquí quién es padre Y nada, mi gente, la verdad es que ahora mismo mi corazón está dividido, vale Sí, tengo muchas ganas de que metan ya el nuevo Tachanka reworkado Pero por otro lado me da un poco de pena el Antibota Tachanka, eso de LMG, Loaded, Unmounted, ¿sabes? ¿Sabes a lo que me refiero? Son cosillas que se van a perder porque ya no va a tener su ametralladora De hecho, vamos a ver si puedo hacer Spawn Kill Y creo que el Spawn Kill voy a hacerlo desde... ¿Dónde puedo hacerlo, tío? Estoy pensando Tenemos un carrileador en otro equipo que va 7 a 1 Y vamos a ir a... Uy, va, casi lo rompió Ahí lo tenemos aquí, ¿vale? Perfecto, gracias Mozi, amigo Estamos aquí metido, ¿vale? De eso no voy a hacerlo, ¿vale? Pasé que quiero destruir este troncito Vale, se va a quedar ahí, perfecto Vamos a hacerlo justo aquí, ¿vale? Vale, vámonos, vámonos, vámonos Lo más acercado posible a esto Gracias Por favor Dios santo ¿Qué coño desean de ser yo, Dios? Si estamos en Tachanka Venga, uno fuera Dos fuera, venga, adelante Tercero Hola, amigo, ¿qué tal? Sí, soy yo, tu padre Uy, se pira Hasta luego, amigo Uy, va, no le he enganchado la cabeza de Milagro, tú Lo he dicho No le he enganchado Porque acabo de venir de comer Y no he jugado desde hace un par de días Y no, ese tío Es un Blue Stairs Mute O Stairs, ¿ok? Ese tío ahora mismo está Rezando Lo he hecho de un pequeño Bueno, una mierda que le he hecho, ¿no? Pero bueno Vale, esta está perfecto Vamos a ver si de azules siguen azules Vale, Mute sigue donde estaba, de verdad Eh, se ha matado a Moshi ¿Y son BSP? ¿O se puede BSP? ¿Y hay BSP? Double window Cobrile, amigo, cubrile ¡Wow! Esto, wow Todo un panao L-I, ¿sabes? A saber que está disparando Yo creo que se ha asustado Y ha pegado así un ratonazo ¡Pah! Y la ha pegado fuera, ¿sabes? Una pena que esto no se puede volver a hacer También te digo que Pocas veces hemos utilizado Algunas de nosotros a Tachanka De verdad De hecho va a haber gente Que no llega a conocer a Tachanka Y va a ser una auténtica pena ¿Vale por ellos? Porque Porque si es una pena, la verdad Es verdad O sea, tenéis en cuenta una cosa, gente Madre mía 800 de pin va al último, tú ¡Ay! 1300, 400 Yo creo que ese era el Ace Sí Yo creo, gente Que debería hacer como No lo sé Una especie de meme O Que tiene aquí el micro por la nube, tú Debería hacer como una especie de easter egg ¿Vale? Para que en algún momento De alguna situación Alguna acción El nuevo Tachanka dijera LMG loaded and mounted Pero con voz de pena ¿Sabes? En plan ¿De qué me suena eso? Como diciendo Haciendo saber algo de ese estilo Molaría bastante Aunque en futuros mapas Que le hicieran alguna mención a eso Porque Lo dicho Se va a perder Ese es el capitado ¿Te ves? Está para ir fuera Madre mía Me mata a mí Y dice Me las piro tú Blue blaster Blue blaster Son blasters Nada El mudo está Hasta en un cumpleaños También te digo Son blasters Nice Bien Menos mal Pues si es para el mudo Te voy a estar buscándolo Madre mía Pero en serio No es la pena que haya mucha gente Que no conozca Ah, este me conoce ¿Vale? ¿Suscristado o algo? Brrr Regraza de muerte Baby No es la pena que haya gente Que no Que no conozca Tachanka El antiguo Tachanka Me hace mucha gracia Cuando la gente dice Carmelo Eres el real Es en plan Es que aunque no fuera El verdadero Seguiría siendo real ¿Sabes? Que no soy un No soy un fantasma No se me explico Vale, vamos a ir A Cachimba Vale, pues ya no nos sirve El Spawnkill ese O Ya sé que Spawnkill voy a hacer Pero no sé si me cabe la torreta Yo creo que sí Yo creo que sí Y fíjate que el nerfeo Que le hicieron Que ya ves tú, ¿no? El nerfeo Que le hicieron a Tachanka De quitarle el escudo Es en plan ¿Por qué le quitas el escudo a Tachanka? Estamos tontos ¿O qué? ¿Cómo se pone ahora ahí? O sea, si ya de por si no se usa Encima le quitas el escudo Que eso fue hace no sé cuánto tiempo La verdad Pensé que claro Como nadie lo utilizaba Pues nadie se dio cuenta Como yo por ejemplo No me había enterado Que se habían quitado La verdad Pero bueno Es que no conda pánico ¿Qué dicen, tío? Vamos a hacerlo Justo Por esta ventana de aquí, ¿vale? Mira, la verdad es que Tira, tírate para adelante, amigo Tira para adelante Tira para adelante Cabrazo ¿No salta? No salta Lo he dicho Ya sabemos por qué ventana Vamos a hacerlo, ¿vale? Estamos despejando esta zona Va a ser para aquí Por favor Hagan honores Voy a cerrar de hecho La, la, la No, no, no me da tiempo, tío Uff Spawn kills No me lo creo ¿Quién es el perro? Vale, pues Estarse muy atento Acercarse la cabeza Ahí a tope Vale, están aquí Están aquí ¿Es amaru? Oh, en el aire ¿Qué opina? Qué finita, tío Esquivando balas Cojones Uy Se la hacía, tú La madre que me parió, tú What the fuck Ha sido muy buena La de la Maru, ¿eh? Me ha molado mucho, ¿eh? Y a este le he quedado Nada y menos Lo he dicho Ahora mismo que estoy muy frío Estoy muy desentrenado Buah, pero me lo hacía, ¿eh? Ahí va No me lo creo No perdéis esto No Estamos confiando en Reno Vamos, Reno Reno era el suscriptor, ¿no? O algo así Eh, sí Venga, confiamos, gente Confiamos Va a entrar en Juca, ¿vale? Vaya guantazo La pegante de la ventana, compañero No pasa nada Vamos a otra partida Porque esto no quiero dejarlo Yo así No voy a irme con el antiguo Tachenka Perdiendo Así que esto No ha ocurrido Y como esto No ha ocurrido Si queremos Pero en otra partida, compañeros Madre mía Las pintas que me llevas Jiger Las pintas que me llevas Mira que hay uniformes feos Pero en este caso Te llevas la palma, compañero Vale Estamos ya en una partida En este caso Está empezada Pero entre comillas, ¿vale? He tenido que jugarla Para así poder Madre mía ¿Qué pintas tiene? Madre mía Entre uniformes feos Y skins feas No tengo que llevar la palmita Vale, vamos a dejar Esa toma por saco Vamos a poner Esto aquí atrás Fuera, mijo Más que nada Para cubrirnos nosotros Un poquito, ¿vale? Puedo poner esto aquí, ¿verdad? Ah, pero es que En todo el medio No se ve una mierda, tío Voy a ponernos justo aquí Da igual que me vean, ¿vale? Vamos, vamos Vale Perfecto Veo lo justo y necesario Uy, pensaba que si era una persona Y era una hoja ¿No va a venir nadie? Vale, una as Desmonta, desmonta, chiquito Vienen para atrás ¡Hueva! Vale, por desgracia ¿Están dentro? Ah, no me lo creo Que van a entrar Por la puerta doble de principal Míralo ¿Es eso? Ah, pensaba que no tenía balas Vale, tenemos uno Rapeleando Pero creo que es ahí de arriba ¿Vale? Por eso no le he salido Ah, no Pues justo estaba rapeleando Qué suerte, amigo Me ha caído ayudarle o algo, ¿sabes? Vale Tenemos uno en príncipe Estoy por cerrar la puerta doble Vale, ahora sí que sé, compañeros Voy a cerrar esta Vale, el último era Jackal y está también allí Por favor, que mate el Jackal a Rook Y este es mío No quiero Rook No quiero Estamos tres para... Estamos tres en equipo Pues... Ah, vale Mande mi chaval Ahí ¿Dónde estará el mijo? Hola, crack ¿Dónde te me vas tú? Ahí va No me lo creo, loco Pues se llama así, ¿vale? Se llama loco Ahí está Va, arriba del todo Ahí, comeback Muy bien, amigo Muy bien Guau, la verdad es que Echaba de menos este tipo de cosas, gente Hacer así los spawn kills esto con el... Bueno, echaba de menos Como si me hubieran quitado alguna vez, ¿sabes? Pero no, echaré de menos Hacer estos spawn kills tan... Eran muy memes, tío Eran literal esto Eran... Eran memes O sea, te cargabas a uno Dos si acaso Y ya está, ¿sabes? Bueno, y hasta el mes que viene Si acaso ¿Sabes? Con el personaje No sé, estaba guay Os va a dar pena a vosotros Perder a este personajito Ay... Me molaría que pusieran Algún tipo de... Como he dicho antes, ¿vale? Un easter egg En algún mapa que vayan a sacar Nuevo y tal De este personaje, tío Así con la torretita y tal Me molaría bastante Sinceramente Aunque en un mapa Se vea su torreta Así como Toda desmontada Así con el tripo de, ¿sabes? En plan que haga referencia A Tachanga, tío Me haría bastante Pero todo Se viene... Bueno, el comeback no Íbamos uno a uno Bueno, íbamos cero uno Pero sí, sí, sí Vamos a superar casi Vale Spawn kill que podría hacer Vale, puedo hacer uno Desde aquí Ya sé... Vale, ya está Voy a hacerlo justo desde aquí Ponemos nuestros... Cuidado, amigo Déjate de hacer esos spawn kills O sea, esos prefer, perdón Mientras estéis viendo este vídeo Seguramente estén directo con... Pues eso Con el nuevo Tachanka, ¿vale? Por si no lo sabéis y tal Uff... Demasiamente potente, ¿eh? O sea... Vale Vamos a irnos de aquí, ¿vale? Para que nadie nos escuche Ningún drone y tal Vale, parece ser que no hay drones cercas O eso, creo Vale Sí, pensaba que me iba a tirar una granada, tú No me lo creo Nadie va a aparecer por aquí Esto ¡Guau! ¿Cómo así? No hay nadie aquí Desmontamos, venga Venga, desmontamos, Chiriquito Para otro lado Están aquí, están aquí Ah, es la melusi, tú ¿Qué mierdas hace la melusi? Vale, vamos a hacer una cosita Si vienen por aquí, lo pongo ya Vale, sí, vienen por ahí, vienen por ahí, gente Por favor, que mura ese, el mute Vale, ha muerto uno ¿Quién es? ¿Dónde está? Vale, ese está en amarillas Vale, si no, diré aquí la vuelta en un momento, ¿eh? Me instalo en otro lugar Toma, escopetazo le ha pegado el mute, tú Vale, hay gente con el mute De hecho, ese es el Maverick Y tiene la... Vale, eso me gusta Tiene la cima automática Y según he estado viendo cómo dispara Vale, eso es la trampilla No preocuparse ¡Guau! Lo malo es que me va a ver él antes que... O sea, él me va a ver antes que yo a él Por el tema del escudo ¿Y qué le pasa con el rolo de servidores? Tío, le pasa a Jäger Jäger, por favor, deja de matar, ¿vale? Gracias Quiero sacarme una buena partida con el Tachanka, ¿vale? Vale, perfecto ¡Grande! ¡Almg, la autoestan mounte! ¡Almg! Y justo, os lo juro Justo iba a dejar la torreta, tú Coge la papa ¡Ay, loco! Joder, si es que se ha cargado todo lo de la partida Todo lo de la partida Maldito el Romer que ha hecho muy bien su trabajo Bueno, mi gente, de hecho ¡Un placer! Esta será la última vez que me veáis jugar con el antiguo Tachanka Aún así Ahí lo tenéis, ¿vale? Ahí tenéis a este pedazo de personaje ¡Viva Tachanka! ¡Viva el Lord! Mira, no sé qué para escribirlo ¡Ahí está! ¡Un placer nuevos! Así que, te viradito ¡Adiós!